Largaron el premio Dr. Guillermo Garbers. Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 1. Circus Ray muy fuerte abierto, el 8. Riedelin lo pasa a dominar la carrera por el lado exterior de la pista. Avanza el número 11, Stop de Dams. A su costado exterior viene ganando terreno. Y por el lado exterior de la pista, el 14, Goulash, que ya está dominando las acciones. En los 23.19 segundos que recorrieron los 400 iniciales, el 14, Goulash. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, Stop de Dams. Viene cerca el número 1, el favorito de la prueba. Circus Ray al segundo lugar. Cuarta posición gana terreno por el lado exterior, el 15, Falesco. Quinto lugar para el 8, Riedelin lo. Ya están dejando atrás el codo, van a ingresar a la recta final. 450 metros para el disco, va a haber lucha en la punta por dentro. El 14, Goulash, abierto el 1. Circus Ray, cabeza a cabeza, van a derimir el primer lugar a varios cuerpos. Queda la tercera ubicación, el 9, Home Office. Faltan 200 metros para el disco. El 1, Circus Ray, empezó a sacar ventaja sobre el 14, Goulash. Tercera posición a varios cuerpos, el número 9, Home Office. Faltan 100 metros. Se va desprendiendo el favorito de la prueba, el 1, Circus Ray. Y el hijo de Catcher in the Ray, amplia ventaja sobre el 14, Goulash. Tercero, el 9, Home Office. Y cruzaron el disco.